Bien, bárbaro Bruno, ya estoy contigo Petra, que también me querés decir algo. Esperá porque sale Cerro Largo con un pelotazo muy, pero muy largo de Brasil. Pelota que deriva para Valentín Rodríguez, le pega de pie a la izquierda. Vuelve a sacar Peñarol, tocaron ahora para Cerro Largo, la consigue Beltrán. Beltrán que tiene bien abierto a la derecha, Hamilton. Hamilton que iba a mandar al centro, rebota en un hombre, Peñarol la buscó, Tormín, se la llevó, Tormín. Pizó el área, Tormín, el centro atrás, está dicióriota, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 de Cerro Largo, Dillorio, Dillorio! Mandó el centro atrás el jugador Orvinia, Parísio Lagacela, en el día del cumpleaños. Que los cumpla muy feliz Dillorio, Lucas Dillorio, con golpe de cabeza, marca la apertura. A los 33 minutos, Cerro Largo 1, Peñarol 0. Cuando íbamos a decir que Otormín no estaba en el campo, el juego apareció con un jugador por la derecha con un centro. Y vaya que esta dupla marca la diferencia, Otormín, Lucas Dillorio, siempre y siempre ellos dos, la dupla ganadora de Cerro Largo, la dupla y la mejor delantera que ha tenido este campeonato, Cerro Largo gana este partido cuando parecía incomodarse un poco dentro del campo de juego. Importantísimo serenarse, todavía falta mucho, pero Cerro Largo está ganando. El octavo de Lucas Dillorio en el equipo y el gol número 41 de Cerro Largo. Cerro Largo, se viene Cerro Largo, vamos por el segundo, vamos. ¡Vamos a Otormín, tiró! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo! ¡Otormín, Otormín, Leandro! ¡Leandro, Otormín! Un contragolpe bárbaro, se vino por derecha, ganó el cuerpo a cuerpo, picó solo, y cuando pisó el área grande, remató de pierna derecha, cruzado, para que Kevin Dawson no tenga posibilidades, y en el minuto 47, en los descuentos, Otormín, Leandro, marca el segundo, Cerro Largo 2, Peñarol 0. Cuando hay dos goleadores en un equipo, uno o el otro, o el otro, apareció Otormín, en un contragolpe fulminante, y está ganando merecidamente en un partido importantísimo, en qué momento Cerro Largo 2, Peñarol 0 aquí en el campeón del siglo. Y cuando estos dos aparecen, siempre hay peligro de gol, y aparece Leandro, Otormín, que con un chispazo se prende en el partido, pone una asistencia, y ahora un golazo, 2 a 0 en el momento justo, se va el primer tiempo, Cerro Largo gana un partido fundamental, 2 a 0, importantísimo Otormín. 0-13 de Leandro Otormín, y el gol 42 de Cerro Largo.